Cuéntate un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Cuéntate un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistar los reinos Tomar ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez gritando A viva voz a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto Peña de Orel para todo el sediento Columna de fuego, nube en el desierto Peña de Orel para todo el sediento Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Que lo hagan los ejércitos Le llaman guerrero Le llamo guerrero, le llamo guerrero, que lo ame los ejércitos Fue el árbitro que hace maravillas, ganó el poder a su pueblo Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades, ese es su nombre Fue cantando, otra vez estando, acompañado de sonido de bocilla Fue cantando, otra vez estando, avivamos a su Dios Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo va de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero, cuéntate un Dios Le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo va de los ejércitos Fue el árbitro que hace maravillas, ganó el poder a su pueblo Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades, ese es su nombre Fue cantando, otra vez estando, acompañado de sonido de bocilla Fue cantando, otra vez estando, avivamos a su Dios Le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo va de los ejércitos Le amas guerrero, le amas guerrero, le amas guerrero, mi obra de los ejércitos Hay poder, hay poder en el hombre Gracias por ver el video